Es un partido importante, esto lo sabemos, vosotros, nosotros, la afición, esto está clarísimo. Para jugar este partido hay que tener mucha cabeza, sí. Es verdad que se puede complicar más si nos meten gol, pero puede pasar, en el fútbol puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados desde el minuto uno hasta lo que hay de partido. Determinados, que lo somos y nada más. Lo que va a decidir es con el balón y nosotros vamos a preparar bien el partido porque tenemos que jugar al fútbol. Bien, pelea, bueno, vamos a pelear, vamos a correr, vamos a todo, todos lo van a hacer eso. Pero luego hay que jugar al fútbol. Yo creo que estamos concentrados, estamos determinados y es lo más importante cuando veo a los jugadores concentrados. A mí me quita presión. Este club siempre ha sido así. Ha hecho remontadas extraordinarias y han tenido partidos importantes aquí en el Bernabéu y mañana es un partido más. Quizá, bueno, lo más importante de esta temporada, pero bueno, es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol y estamos listos, de todas formas, para jugarlo.